Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les voy a enseñar a hacer el paso a paso de la caja explosiva de cumpleaños El cumpleaños de tu pareja es un día muy especial para los dos, para consentirle, dedicarle y escribirle bellos mensajes Con esta caja explosiva de cumpleaños lo vas a sorprender y le harás saber que lo amas intensamente Recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión, espero les guste Antes de irme al paso a paso quiero recomendarles este canal, Regala Siempre Amor Ve y haz esta hermosa tarjeta que sé que te encantará y suscríbete al canal de mi amiga Becky Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso Vas a tomar una caja de cartón del tamaño que desees y vas a medir esta parte superior Que sería para hacer la tapa de la caja Yo lo voy a hacer con cartón corrugado metalizado Cuando tengas la medida vas a medir en los extremos, en los cuatro extremos, 5 centímetros Y vamos a cortar así, como siempre lo hemos hecho para armar la tapa de la caja Cortamos los extremos y doblamos y hacemos los quiebres Para luego armar la tapa Vamos a pegar con silicona líquida o silicona caliente, nos quedaría así Acá con un bisturí corté tres extremos de la caja En esta parte me quedé un espacio Lo que voy a hacer es cortar una tira de cartón para pegarla acá en la base para que me quede pareja Voy a aplicar silicona líquida Y pego Acá ya forré la base, lo hice con el papel o cartón corrugado metalizado Forré los extremos Acá en esta parte pegué un papel verde Un papel decorativo y uno azul Y en estos lados Papel azul Fíjense que les quede dos centímetros a los lados Que al doblar tapen los bordes del cartón para que les quede más pulido Acá lo deben de cortar más larguito que me quede un poco corto Y así pulimos todos esos extremos Ahora voy a decorar esta parte Voy a tomar un papel decorativo Tiritas de cartón corrugado Que sería para pegar acá en los extremos Esto es para decorar, esto es opcional si lo desean hacer Voy a empezar pegando primero este papel decorativo Y ahora voy a pegar estas tiritas de cartón corrugado Voy a tomar una tira de papel Esto es papel decorativo Y acá lo que hice fue pegar una foto Y copiar un mensaje Pego unos corazones La pegamos así Y corté unos corazones en papel brillante Esto los pegué en papel blanco Y los recorté Y esto los dejé así Y los voy a pegar acá en esta parte Acá voy a completar La frase sería Happy birthday Voy a delinear Todos los corazones así Voy a delinear Con marcador azul voy a hacer unos punticos para decorar Y también voy a copiar una frase en esta parte Nos quedaría así Acá lo que hice voy a copiar una frase Delinear los corazones Dice el delineé La palabra happy Ahora vamos a decorar esta otro lado de la caja Acá corté un corazón Lo pegué en papel negro Igual corté dos corazones En otro papel decorativo pegué corazoncitos para decorar Estos si desean hacerlo así Y pegué así Tome dos fotos y las pegué en papel negro Que serían para pegar acá Y en este lado Tome una foto Y cuatro papeles Van a ser así Van a medir Van a doblar el papel en la mitad Como para hacer un librito Pegan esta acá Vamos a abrirlo Y vamos a doblar Estos otros tres Estos otros tres tiras Y las vamos a pegar así Con marcadores vamos a escribir mensajes Vamos a alinear los corazones Y igual voy a pegar las tiritas de cartón corrugado en los extremos Nos quedaría así Acá delinear los corazones con marcador negro Y copia estos mensajes Mi amor es un día para sentirme afortunada de tenerte Por poderte disfrutar todos los días Por tener tus besos, tus abrazos, tus caricias Tu mirada, te amo mi vida Felicidades Que cumplas muchos años más Te amo Ahora acá en esta parte interior También pegué una tirita de cartón corrugado Como lo he estado haciendo Y copié este mensaje en una tira La tira es de 5 centímetros de ancha Y la vamos a pegar acá en esta parte superior Igual vamos a pegar esas tiritas acá Al lado y lado Corté dos corazones grandes Que serían para pegar en este lado y en este otro lado Y dos fotos Que serían para pegar encima de los corazones Al lado y lado También corté estos corazones brillantes Para decorar la base Nos quedaría así Acá pegué las fotos delinear los corazones Como pueden ver en el fondo Pegué una imagen de love Y en la base pegué los corazones La parte exterior de la caja La borré con cartulina negra Pueden hacerlo de color que deseen Al abrir Nos queda así Ahora voy a decorar esta parte Voy a poner una tortita La decoré con corazones brillantes Compré un globito látex Voy a pegarle esta cinta a papel Para decorarlo más Voy a abrir la cinta Y con la tijera Vamos a enroscar cada tirita Con silicona líquida Con silicona líquida La voy a pegar en la parte de atrás De la torta Vamos a tomar un bisturí Y vamos a cortar estos extremos Esto es opcional Si lo desean hacer Voy a aplicar un poco de silicona líquida Y con nylon Vamos a hacerle unos nuditos Y vamos a meter acá Donde cortamos Vamos a templar bien De lado a lado Hacemos lo mismo en el otro lado Hacemos unos nuditos Voy a cortar acá Y hago lo mismo Esto sería para pegar las serpentinas Voy a hacerlo con cinta adhesiva Corto una parte Y vamos a pegar Se nos quedaría así Ahora vamos a tomar unas bombas Acá infle unas bombas pequeñas Vamos a cerrar acá Nos sostenemos con la mano Y vamos a colocar las bombas Las inflan que les quede pequeña Y vamos a tapar la caja Acá van a conseguir un letrero De Happy Birthday Un letrero que sería para pegar alrededor De la caja Nos quedaría así Y con cinta Este es un metro de cinta Lo vamos a partir en tres partes Y las vas a pegar así Y vas a hacer un moño Con tres metros de cinta De diferentes colores Aplicamos el icona caliente Y pegamos Y estas cintas Que nos quedan en los lados Las vamos a abrir Y luego con la tijera Enroscamos así Nos quedaría así Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que la cajita Les haya gustado Si es así Regálame un like Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!